Me llamo Flora Banks. Tengo 17 años. Algo va mal. Aunque sé que he hecho algo terrible, no tengo la menor idea de qué es. No lo puedo recordar. Estoy de pie en la cumbre de una montaña en un lugar helado y de increíble belleza. Cuando vuelvo a mirar, distingo una cabaña allá abajo. Me he alejado de ella a ladera arriba, huyendo de lo que sea que hay adentro. No debería estar sola aquí fuera. El único recuerdo de Flora Banks. No lo olvides.